¡Suscríbete al canal! Metí penal de presidente Rompimos récord como la camiseta más vendida en la Kings League Rompimos récord como el equipo más goleador de la primera jornada Rompimos récord con el MVP, el mejor jugador de toda la jornada Siendo parte de nuestro equipo ¿Puedo recibir al MVP de la jornada? Por favor, por favor Que está aquí con nosotros, Shaggy Martínez Shaggy, ¿cómo estás? Felicidades Primer MVP en la historia de la Américas Kings League Santander Hicimos un chingo de cosas Pasaron un montón de cosas en estos últimos días Que tienen que ver con el fútbol Que tienen que ver con mi vida personal y mi vida profesional Metida en todo este proyecto Y quiero platicarles y quiero que sean testigos De todo lo que no se vio y todo lo que pasó en estas últimas horas Porque mira que ha pasado un chingo Así que pónganse cómodos Ya saben que este es un lugar de confianza El anecdotario Donde platicamos de lo que me sucede a nivel profesional y personal Y hoy tenemos muchas razones para celebrar Comenzamos con el penal de presidente Que fue una de las cosas que más se comentó No mames, ya lo había dicho wey Ya lo había platicado en su momento cuando empezamos este proyecto Que según esto estoy diciendo siempre Que me encanta el fútbol y que juego siempre Me la paso poniendo cosas del fútbol Y mis retas aquí en la lata Y además mis equipos con los que juego en el día a día En las ligas Todo eso pareciera indicar pues que somos unas personas Mi carnalillo que nos gusta mucho el fútbol No nada más verlo y comentarlo Sino además jugarlo Entonces de eso A demostrarlo en la cancha Hay un penal de diferencia Y así es como vamos a participar Esta carta de penalti Para los que no lo sepan Vuelvo a lo mismo Este tipo de anecdotarios También es para dar a conocer las reglas Para no dar por entendido Que todo el mundo conoce Cuáles son las diferencias Entre el fútbol normal Y este fútbol de la Kings League Américas Algo que sucede justamente en esta liga Es una cosa que se llama carta de presidente Haz de cuenta que estás jugando un juego de mesa Y sacas una carta Y es la carta penal presidente Reglas para eso ¿Cuántas veces puedes sacar por partido esa carta? Una vez ¿Cuántas veces en el torneo puede salir esa carta? Cada vez que quieras Todos los partidos si quisieras ¿Qué sucede cuando alguien dice Quiero tirar una carta de penal presidente? Entonces por lo general El que se siente como más seguro O el que ya decidió que si lo va a hacer Saca esa carta Para que su presidente O alguno de sus presidentes En este caso fui yo O bueno el escorpión dorado Porque en ese primer partido me presenté con máscara Va a tirar sí o sí el penal de presidente Y entonces Esto se hace previamente ¿No? Se avisa antes Y entonces el equipo rival Tiene la opción de O su presidente también cobra un penal O si su presidente no quiere cobrar el penal Entonces uno de los integrantes de su equipo Cobrará un shootout Entonces desde antes lo anunciamos Dijimos vamos con penal de presidente Y fue muy cagado Como decidimos entre mi hermano y yo Pasó para algunos Pasó desapercibido Pero para los observadores Se habrán dado cuenta Lo que sucedió en la presentación De los jerseys oficiales De los uniformes oficiales El viernes pasada Salió el tema Y ahí mismo en vivo De repente se ve una toma En donde mi hermano y yo decimos Ok vamos a decidir Quien va a tirar el penal de presidente Ahí hicimos un piedra papel o tijera Y gané con la piedra Y así se decidió El domingo vas a Yo tiro Mi hermano y yo Mutuamente Ya se los he dicho Y si no lo saben Nos tenemos mucha fe Mucho cariño Mucha confianza Mucho apoyo Mucho amor Y siempre nos estamos apoyando mutuamente De hecho pasó una anécdota curiosa Sobre ese mismo tema Pero ahorita les platico El punto es que ahí decidimos Que iba a tirar el penal Y pues bueno Ahora faltaba que Chicharito Que no estaba ese día Pues se presentara Ya yo había escuchado rumores Que si iba a llegar el domingo Si llegó Ahí estuvo presente Detrás de cámaras Se los digo también Se los platico aquí en corto Es un tipazo wey Yo lo admiro y lo quiero un chingo Está muy cabrón O sea creo que no En tiempo presente No se le está dando El reconocimiento Que se le debería de dar A una leyenda De ese tamaño Wey es una pistola Esto siempre se lo diré En corto En quedito Y en fuerte Siendo Alex Montiel Pero siendo el escorpión Lo odio con toda mi alma Y es un pobre idiota Te quiero Chicharito El punto es que No quiso cobrarlo wey Y empezamos Esto se los digo Acá entre nos Detrás de cámaras Allí en el lounge Que tenemos Para estar esperando Empezamos a preguntar Y empezamos a calentar Esa posibilidad De tirar los penales Y pues siempre existió Una actitud de parte De Chicharito A decir No O sea Háganle como quieran No voy a tirar el penal Puedo entender Por qué no lo hizo Pero me pareció pinche Chicharito siendo una figura Tan grande Todo lo que haga Es de doble filo Si hubiera tirado el penal Y le hubiera metido Le hubiera salido contraproducente Y si le hubiera fallado Pues peor El punto es que dijo Que no iba a cobrar ¿Por qué digo esto? Pues porque Si hubiera cobrado Y la falla Pues es un pendejo ¿No? Y si hubiera Cobrado y la mete Ah pues wey Se está distrayendo Y metiendo penales acá Y en las chivas no puede jugar Más de 5 minutos O no puede meter una O sea Nada más falta que La mete en la Kings League Y en las chivas La cae Entonces O sea Le va mal cabrón Eso por un lado Por eso les digo Puedo entender Esas razones Pero Por otro lado A ver cabrón Se fue a competir A la liga de España A Kings League de España Y jugó fútbol Y se arriesgó A jugar mal O jugar bien Eso son Un montón de De posibilidades Imponderables Que él no puede controlar Simplemente juega bien O juega mal Su equipo va a ganar O va a perder Así de sencillo Así sucedió Cuando jugó con porcinos Allá en la Kings League de España Y acá Pues wey Para mí Si no es que mejor Para mí es lo mismo Si no es que mejor La liga de aquí Y además Estamos construyendo Una comunidad Estamos construyendo Un prestigio Y estamos construyendo Un nombre Entre más figuras Y entre más participación De esas grandes figuras Se una a esto Va a crecer mucho más El hecho de que El chicharito No haya cobrado No me pareció algo chido Existe muchísima presión Y los penales a veces Son un volado Algunos dicen que no Pero yo si digo Que hay un gran porcentaje De suerte Además de técnica individual Y demás Pero el punto es que dijo que no Sin embargo Como se los digo Hubiera estado bien chingón Verlo tirar un penal Enfrente Deja que se enfrente Al escorpión Porque a ver Futbolísticamente Yo con o sin máscara No tengo nada que hacer Contra el chicharito Esa es una realidad Y chicharito no tiene Que demostrar nada Enfrente de mí Contra mí Nada Pero a nivel liga Es un pinche show Es un espectáculo cabrón Cambia el orden De las circunstancias Hubiera pegado chicharito Y a lo mejor En primer lugar Su equipo limpo En lugar de haber tirado El shootout Y fallarlo Pues a lo mejor Hubiera sido un gol más Porque el chicharito Es 90% seguro Que lo mete ¿No? Y además Se hace esa rivalidad Y se hace el desmadre Y entonces nos podemos Estar jodiendo más Y se hace más carnita Para el salseo No quiso wey Esperemos que un día Recapacite el chicharito Y cuando se vuelva a presentar En la Kings League Américas Pues se aviente un penalito Wey Estaría de huevos Que se lo aviente igual ya En las finales Si es que llegue al Olimpo O cuando él Lo crea Justo y necesario Que más allá de De la anécdota De poder yo contar Que estuve en la cancha Con chicharito Vale madres wey O sea Lo que yo estoy hablando Principalmente Es sobre la liga Que estamos construyendo Entonces ojalá Un día se anime Con quien sea A tirar un penal Mientras tanto Del otro lado Cabrón me tocó Cobrar el penal Y se los digo O sea Han visto goles Penales Tiros libres Que yo a veces Subo a mis redes sociales Tanto en los videos De la reta que hago Que son de puros tiros Como en partidos normales Uno de mis goles Tiene como 5 millones De visitas wey Allí en mi Instagram Son cosas que vas practicando Y son cosas que me encantan Me encanta cobrar tiros libres Y me encanta cobrar penales Y en los penales wey Tengo un muy alto grado De efectividad 90% de efectividad Sin embargo No mames No está fácil wey Les voy a decir Por qué no está fácil No está fácil Tener la presión De saber que Por ejemplo Mi equipo Ha estado entrenando Durante semanas Yo he ido un par de veces A entrenar con ellos A verlos A hacer acto de presencia A apoyarlos En cuestiones extra futbolísticas O en las cuestiones Más logísticas De conseguir un buen gimnasio Una buena cancha Este El material para que entrenen Todo eso Esa es mi chamba Como presidente De repente en la parte futbolística Pues me pongo ahí A patear balón wey Pero Todo el esfuerzo que están haciendo Todos mis jugadores No mames Es titánico Es brutal comparado Con el esfuerzo físico Que yo podría hacer Sin embargo Los goles que meta Cualquiera de mis jugadores Y el gol que yo meta Cuenta lo mismo wey Si meto gol O la fallo Igual que otro jugador Cuenta pa lo mismo Entonces Yo de broma les decía A mis jugadores Por favor Metan 10 goles wey Para que cuando me toque a mi No esté tan presionado Pero no mames Empezó El partido Nos metieron un gol tempranero Y después ya nos fuimos recuperando El punto es que En algún momento Si no mal recuerdo Íbamos 4 a 3 wey Ganando el peluche Caligari Pero En ese 4 a 3 O sea Dense cuenta En cualquier momento Nos meten otro Y ya se empata Y psicológicamente Se nos pueden trepar Este a la cabeza Para que las cosas Salgan de control Y al revés Si estábamos 5 a 3 Y yo metía gol Pues los Otra vez nos despegábamos más Y se iban a desesperar Entonces el pinche ángel reina Activa el penal de presidente Cuando íbamos 4 a 3 Yo Puta no Pues te toca cabrón Y ya Usé mis tenis de la suerte Tengo varios tenis Mis amigos de Adidas Ahí me han estado Dando algunos Algunos tenis De todo tipo A lo largo de la historia Pero hay unos Que les tengo especial cariño Que son con los que siento Que mejor me desempeño En la cancha Ustedes Los que sean futboleros Saben que A ver los zapatos nuevos Hay que amoldarlos A tu pie Y que vas acomodándote Con unos más que otros El punto es que dije Voy a pegarle con estos Pero estando ahí Además la presión Como se los dije Del marcador Pues llegar Y no solamente Estar en un entrenamiento Sino enfrentarte A una tribuna A un chingo de cámaras Luces Todo mundo Con los ojos puestos en ti Con esa presión Se los digo Se los digo sinceramente No es una sensación Que sea ajena a mi Me ha pasado muchas Muchas veces A lo largo de un chingo De tiempo Desde que estaba En la escuela Porque están viendo Que el niño es juguetón Y le dan maracas Entonces siempre he estado Como en el ojo del huracán Entonces siempre he sentido Pues ese tipo de presión Que están esperando A ver si como hablas Lo demuestras en la cancha Lo demuestras con hechos Y bueno Esa es la responsabilidad Que yo he decidido Cargar en mis hombros Atreverme Y el que no arriesga Pues nunca va a fallar La única forma segura De no cagarla Es no hacer nada Entonces siempre he tratado De hacer un chingo Y entonces las posibilidades De éxito se multiplican Cabrón Pero también las posibilidades De fracaso Están más latentes que nunca Pero como se los dije No le hace Están los gritos Los reflectores Pinche mil gente Viéndote en internet En vivo Que no puedes hacer Ningún tipo de edición Y entonces agarré El pinche balón Me dio un par de tips Ángel Reina Que al final del día Pues son teoría Yo he pateado penales Un chingo de veces En mis equipos Y entonces pues bueno Ya tengo yo mis trucos Para engañar al portero Según yo Para pegarle de una forma U otra Para ponerla en un lugar O en otro Estaba muy nervioso Las piernas Las tenía un poco Entumidas Porque llevaba Media hora En un cuartito Es un pinche cuarto Yo creo que de este tamaño Como de este De este ancho Pero ahí he estado metidos Lozoya Esqueda Mi hermano y yo Y entonces mis piernas Estaban todo el tiempo Recogidas Porque estábamos en un escritorio Entonces te dice Vas al penal presidente Y sentía las piernas Todas como Acalambradas Por así decirlo Nada grave Lo que quiero decir Es que no estaba a gusto No me sentía físicamente bien Por lo menos Los dos primeros pasos Que tuve que dar Fuera del set de transmisión Para pasar por los pasillos De atrás de la cancha Y llegar justamente Al tiro de esquina Donde me iban a dar el paso En ese trayecto Mientras iba Avanzando hacia la cancha Me puse Ya había estirado previamente Pero wey Tenía ya media hora sentado Entonces lo que haya calentado O estirado Pues vale pito Pues vale madres Ya se acabó eso Entonces mientras iba caminando En el pasillo Empecé a hacer movimientos De calentamiento Lo único que tienes que tener Son como las piernas Más sueltas Más cómodas Porque vas a hacer un tiro Tampoco es que vayas A jugar un partido Y te vayas a calambrar Simplemente vas a hacer un tiro Y ese tiro define Si es gol o no Así de sencillo No tienes que hacer nada más Entonces por eso Algunas personas dicen Que es lo más fácil del mundo Puede ser que así lo vean unos Pero para meterla Hay que estar ahí Para cobrarla Hay que atreverse a decir yo Y ahí lo vimos Cuántos penales se fallaron ayer Wey Se fallaron un chingo Y gente muy cabrona O sea Osvaldito Martínez Osvaldito Cuando estaban en América Eran de mis consentidos A nivel aficionado Y entonces ayer Cobre el penal Y la abuela Mercedes que se dedica A hacer videos de eso Wey A favor de Mercedes Les puedo decir Que no importa Si haces videos Con trucos Y si son Mil veces repetidos Hasta que te salga O no Es un penal Y así de sencillo Y lo pudo haber fallado Ahí se los pusimos O sea Ahí están los tres ejemplos O los cuatro ejemplos Barca Es un cuate que Es bien futbolero Es streamer Pero es bien futbolero La cagó Osvaldito Martínez Es un ex profesional Pero un centímetro Un mal movimiento del pie Lo que sea Un pequeño cambio En la ecuación Y la abuela Mercedes se dedica A hacer contenido Pateando una bola Y con eso Tiene millones de seguidores En tiktok Y la caga Yo soy un dios Bueno el escorpión Es un dios Yo me paro Le pego Como siempre lo he hecho Como juego Todos los martes Y le meto carácter Wey No me voy a poner A compararme Futbolísticamente con ellos Pero Tal vez Si tengo algo Que pudiera competirle Sin pedo A cualquiera de ellos Y a cualquiera de los Que estuvieron En la jornada uno Es carácter Wey Porque me sé Sobreponer Me sé crecer Con la presión Me sé alimentar Del ambiente Pues tanto Adverso Como del ambiente Cuando te echan porras Wey Y ayer no mames Tenía un chingo de porra También los demás No pero No mames Yo me sentía Así Super super querido Super cobijado Y entonces puse el balón Wey Y ya más o menos Como se los dije Tengo ahí Mi par de trucos Que no voy a revelar Que son super ultra secretos Pegamos y la metimos Le metemos un elemento extra Que a lo mejor para ustedes Es una pendejada Pero no lo es La máscara No está fácil usarla Jugando futbol He jugado muchas veces Futbol con la máscara Pero nunca me siento cómodo Se los digo Se los repito Este Es un tiro No es como que voy a tener Que ubicarme en el campo O estar marcando otro wey O estar como Fildeando el balón O estar bajando la mirada Para conducir Aquí Son pasos a seguir Mucho más controlados Pero si ustedes Ven como estoy O sea Si ustedes Le ponemos ahorita La repetición Pero vean como todo el tiempo Cuando estoy Haciendo lo del balón Tengo que estar Volteando así Explícitamente Hacia abajo No nada más como Fildeo No nada más como que Ojeo Hacia la bola Sino Yo físicamente Tengo aquí La máscara Y entonces Si ustedes se ponen Los dedos así No van a poder O sea Si voltean para abajo Lo único que van a ver Es piel de los dedos En mi caso Tela de la máscara Y entonces para poder ver el piso Tengo que agachar la mirada totalmente Porque si no No veo nada Con los nervios También hay otra parte O sea Son cositas que A lo mejor no se dan cuenta Pero tiré el penal Con el celular en la bolsa Porque me di cuenta Agarré Sentí el celular En el bolsillo derecho Y me lo cambié de bolsa Me lo puso en el izquierdo Pongo el balón Hablé Como les dije Previamente con Ángel Más o menos Este me dio Hay un par de tips Los complementé Con lo que tenía Me perfilé Y pum Le metí un chingazo Y la metí Cabra Vamos Alex Tenemos la propión Vamos ¡Gol! ¡Diez! ¡Ajuevo! ¡Vamos! ¡Ajuevo! ¡Vamos! 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 ¡Ajuevo! 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 ¡Toma esa, güey! ¡Tendido! En ese proceso también Como se los dije Escuché a un chingo de banda En primera instancia Yo quería ver a mi familia No sabía dónde estaba Entonces los quería ver Pero no los encontraba No sabía en qué tribuna estaban No sabía en qué palco estaban Y entonces pues En ese montón de gente No los alcancé a ver Digo ok Me voy a concentrar En echar desmadre En el penal Y ya De repente veo Cómo el árbitro tenía el balón Y veo cómo el arquero Del portero Se acerca Hacia el manchón penal Y muchas veces Los porteros Van a querer meterte presión ¿No? Van a decirte Lo que sea Desde insultos Hasta bromas Algo que te desconcentre Entonces veo así Como de reojo Que mientras yo estaba Volteando a ver a la banda Veo a este güey Que se acerca con el árbitro Y dije Y ya va a empezar güey Pero ¿saben qué hice? Pues me concentré En la gente chida güey Me concentré en ustedes En los que nos estaban apoyando Y entonces Me volteé para el otro lado Y eché desmadre Y en lo que ya se colocaba Ya fui por el balón Pum Le pegué ¿Y qué les digo? Los festejos estuvieron de huevos Estuvieron padrísimos Porque de entrada Pues tenía que festejar Con el peluche en el estuche ¿No? Mostrando el pecho Y segundo Festejando Como el chicharito Chicharito No ha tenido tantos Festejos icónicos Pero ese es uno De los festejos Que yo creo que Más consciente ha hecho Porque le encanta También el básquetbol Y obviamente Hizo ese festejo Haciéndole como tributo O referencia Al mejor basquetbolista Actualmente De los últimos tiempos Que es Libron James Y entonces dije Güey Tengo que aprovechar Y también me aventé Así el festejo Varios lo cacharon Muchísimos lo cacharon Y ya después güey Como que uno no es consciente Pero estamos en el penal Y no se pueden meter A la cancha Los demás güey Entonces voy Y echo desmadre con ellos Cuando vi que no No entraban a la cancha Todo el mundo Me extendía los brazos Y ya fui Corrí Y eché desmadre Con todo el equipo Festejando Gritando de emoción Y en ese momento Le pregunto ahí Un par de amigos Que están en la banca De staff Al ratón Al gordo ¿Dónde está mi familia? Allá Y corrí güey Corrí Y los narradores O la gente por ahí Están diciendo ¿Quién sabe a dónde va? Va a provocar O les va a festejar En su cara Ojo Me ayuda mucho Que en el equipo De Chicharito Del Olimpo Están otros dos tipos Que me llevo muy bien Con ellos Oribe Peralta Es muy buen Cuate mío Y Alejandro Castro No somos tan compas Güey Pero nos llevamos muy bien Y como tenemos gente En común Obviamente El Chicharito Y Oribe Pues sabe que Es chido Y entonces Corrí güey Pero tenía que atravesar La banca Y estos güeyes Entonces yo En algún momento Me di cuenta Que me voltearon a ver Entonces yo como que Desvié mi mirada Hacia donde quería ir Y yo creo que Lo entendieron En dos segundos Primero saben Que jamás Los voy a agredir ¿No? Jamás Los iba a ir a atacar Más cuando estoy ganando Pero en algún momento En algún segundo A pesar de mi reverencia Con el escorpión dorado Sabían que No iba a joderlos Entonces nadie me encaró Nadie Me hizo así Como una mala jeta Güey Y pasé de largo De ellos La gente Que estaba como narrando Y demás No se lo imaginaba Pero fui directamente Con mi esposa Y con mis hijos Entonces Fui a festejar Los agarré las manos Y grité Y luego le pude festejar A la otra grada Que también me estaban Ahí gritando muchísimo Hice otro peluche En el estuche Me regreso Güey No mames O sea Es bien padre Este fútbol Me regreso otra vez Por el mismo lugar Lo mismo Ahí le eché una palmada A Uribe Y a Alejandro Castro Y luego pasé otra vez Por la otra tribuna Para regresarme A la cabina de transmisión Y ahí chocando palmas Con todo el mundo Entonces no mames Fue un momento De éxtasis Bien chingón Güey Me la pasé cabrón Les confieso algo Antes Cuando yo me salgo De la arena Para pasar por atrás Y entrar a la cabina De transmisión Antes de entrar A la cabina de transmisión Ya me sentía liberado Estaba con la adrenalina A tope Estaba hiper ventilado Güey Estaba como muy emocionado Y ya me quito la máscara Hay unos escalones Para subir ahí Al palco de transmisión Y güey Antes de entrar Antes de abrir la puerta Y regresar ahí Con Esqueda Lozoya Y mi hermano Pues me solté a chillar Cabrón Si lloré güey La neta De mucha emoción güey Es como una liberación Una adrenalina Un todo Y entonces ya Eché dos, tres lagrimitas Rápido Porque me tenía que aplicar Para seguir echando desmadre Y ya Y otra vez me metí A la transmisión Y ahí a echar desmadre Mi hermano Siempre apoyándome Yo ya le había dicho güey Que yo quiero verlo jugar Esperemos que en algún momento Se anime Igual hasta yo me animo Pero como que siempre Está esa cuestión implícita De esa admiración Y ese apoyo Que nos tenemos Y se los digo Como estos ejemplos Echamos el piedra, papel O tijera Para que lo tiráramos Cualquiera de los dos Sabíamos que podemos Meterlo sin problema alguno Y que yo desde el principio Le he dicho a mi hermano Lo he incentivado Para que Para que se aviente El campo de juego Porque es una chingonería De cabrón Y además güey Para que se den cuenta También la complicidad Que hay entre los dos Para muchos Va a ser una obviedad Pero sucedió algo En la presentación De los jerseys Que como el escorpión dorado Maneja muchas veces Ese salseo Y ese estar picando La cresta a todo mundo Y eso de estar Como enfrentando A la gente Le digo en algún momento A Crozas A la Jun Y a Piqué Directamente a Piqué ¿Quién es el jefe De los tres? ¿Por qué? Porque la Jun Es el presidente De la Kings League Américas Porque Crozas Es el que dirige La parte deportiva Pero toma muchas veces El mando Con el micrófono Pues porque tiene Mucha experiencia Ya conduciendo En televisión Pero además Estaba Piqué Que es el creador De la liga Creador del concepto Y ya Piqué tomó la palabra Y si fue revelador Eso wey Como que nadie O sea Yo lo dije de broma Pero no es broma ¿Quién es el jefe? ¿Mark, la Jun O Piqué aquí? No el jefe soy yo Cuando estoy aquí Cuando no Cuando no Es Miguel Como que a muchos No nos quedaba claro Y ahí dijo Piqué Puso la bota en el piso Y dijo Si soy Yo soy el jefe Pero obviamente Él estableció Que él es el jefe Sin embargo Obviamente con los tonos Que usa el escorpión Sabía que La intención Del escorpión Era como Hacer polémica Y ver que decía Cross así la Jun Y entonces me regresa La pregunta Ay cosita Piqué chiquita Me regresa Le regresa la pregunta Al escorpión Diciendo ¿Y tú qué? ¿Y tú? ¿Cuál es de los dos? Es el jefe ¿O qué? ¿Quién manda de vosotros dos? Por cierto Yo Eres mi mascota Porque tienes una Tienes una pinta marioneta De cojones Y en punto Medio segundo Wey Yo soy el jefe Él es mi mascota Y le doy ahí Unas palmaditas En la cabeza Y mi hermano Con su jefe Así de Sí En dos segundos Le respondimos Y en dos segundos Se entiende la dinámica Y en dos segundos Además Se entiende La parodia Y la comedia Del escorpión Que No es Alex No es Es un personaje Wey Que echa desmadre Y que ha creado Esta 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 irreverencia Y este poderse pasar De lanza Para echar desmadre Desde una zona Bien chida En la que podemos Hacernos Este Burla Y jugar Y echar desmadre Entre compas Y entonces Pues yo creo que Piqué Como que todavía No nos queda claro Si hay rivalidad Con mi hermano O no Este Pero a los demás Ya wey Entonces Quiso soltar vela Y cuando le contesto De una forma Totalmente Este Cínica Que el escorpión Es el jefe Y que el otro Es la mascota Pues él ya no supo Que decir Dijo Ay si Se ve que tú eres un títer Ay Estuvo muy cagado El momento Porque además Todo el mundo Se cagó de risa Esa transmisión De los jerseys También estuvo Bien chingona Wey Estuvo padre Porque era la primera vez Que veríamos Los uniformes oficiales Ya toda es historia O sea Para no hacerles el cuento largo Por primera vez Vimos el uniforme De pieza a cabeza El uniforme De los 12 equipos La neta La neta Wey Me fascinó Obviamente mi hermano Y yo estuvimos detrás Del diseño Tanto del escudo Como del uniforme Entonces Estamos bien contentos Con el resultado final Yo sé que muchos presidentes Han quejado en su momento Que no tuvieron tanto tiempo Como para hacer Tal o cual Diseño de uniforme Tal o cual Diseño de escudo Pero nosotros No podemos quejarnos Wey No sé si entramos Este Aprobados O revisamos el contrato Mucho más rápido Que los demás O accionamos luego Luego Bueno Sí sé Accionamos luego Luego Porque desde que supimos Que existía la posibilidad Nosotros como niños chiquitos Empezamos a hablar Sobre diferentes planes Entre ellos Esto Armar un uniforme Y un escudo A la altura De las expectativas Que teníamos todos Y que tenían ustedes Ninguna de las cosas Están inventadas Nada está random Los colores Ustedes lo saben Es por la camiseta Del pelusa Los vivos dorados Pues porque El escorpión dorado El escudo Justamente está ahí Integrado El fútbol Los colores de pelusa Y el escorpión dorado Las mangas Y el cuello Que son dorados Me maman Wey Porque le da Como ese distintivo Y otros De repente Se atrevieron a criticarlo De forma Pues más ignorante Digamos Porque no conocen Justamente Esta historia Y otros Nada más por el mame Que el mame Le salió al revés ¿Por qué sucede Que cuando estamos En las transmisiones Mi carnal Y yo somos Los que destacamos? Yo se los puedo Explicar por diferentes Circunstancias Hay diferentes líneas Uno Esta es la más clara Y esta es la más obvia Somos unas personas Que tienen mucho tiempo De estar en este pedo Y además Nos gusta mucho Interactuar con la gente Nos gusta mucho Platicar Interesarnos Hacer colaboraciones No sé Como que tenemos Tanto tiempo En la plataforma En este rollo Del mundo digital Que sabemos Lo importante Que es esta extensión De la familia Que nos ha regalado Internet Entonces nos llevamos Muy bien con muchos Y entonces nos llevamos Tan bien con muchos Que nos llevamos Pesado con muchos Y entonces Esos tantos muchos Es mucho más fácil Que nos regresen El bullying y la carrilla A nosotros Que se la regresen A otro presidente Porque saben Que a lo mejor Lo va a tomar personal Y si se puede hacer Un play Pero si nos chingan A nosotros Nosotros aguantamos vara Porque les vamos A regresar Lo mismo cabrón Y ellos han aguantado vara También Saben que van a aguantar vara Vamos a aguantar vara Entonces va a estar chingón Por eso Se hace mucho más El salseo El beef Lo que ustedes quieran Contra nosotros Porque podemos echar desmadre Entonces Pasando esto Yo no sé si lo hicieron También con esa intención O no Pero terminaron diciendo Ah El peor uniforme Es el del peluche Caligari Y de repente Ahí en vivo Le pasan unos datos Uno de los socios De la Kings League Directamente se lo pasó A Piqué Y le manda Justamente la estadística De las playeras Más vendidas Hasta ese momento Cuando tenían unos cuantos minutos De haberse anunciado Y adivinen que dijo Chequen ustedes La primera Y por mucha rabia Que des peluche Caligari Las comprado Gracias Ya nos vamos Ah no El trofeo para nosotros Se cagaron todos Unos les dio risa Y otros se tuvieron que comer Sus palabras Porque si Nadie está comprando Sus jerseys Sus uniformes Nadie los pela Por una o por otra cosa A lo mejor porque No son aficionados A ese equipo Ni a ese creador Ni al diseño Que quedó al final Pero el punto es que Estuvo muy cagado Que todo el mundo Dice que le tiró A la onda Y demás Eso es por una parte Por otra parte Empieza a avanzar la noche Amanece Y de repente Ya a mediodía Adivinen que Había dos camisetas Agotadas La de los Aliens De mi querido Castro Y la del peluche Caligari Entonces ya no hay Playeras Se agotaron Pero ojo Si quedan de las otras Hay un chingo Entonces vayan a la página Me han preguntado Donde se compran Ahí en la Kings League Américas Cuenta de Instagram Por ejemplo Hay un link Que le picas Y vas directamente A la tienda Hay una tienda Aquí en la Ciudad de México En la calle de Madero Que está brandeada Totalmente Con los colores Y con los escudos Y las camisetas De la Kings League Muchos empezaron a decir Ay es que hay ventaja Y no sé qué Y que los consentí No wey No se trata de eso Se trata de trabajarlo Y todo lo que está sucediendo Es por el trabajo que hacemos Tanto en la cancha Como fuera de ella No reparamos en nada Lo que estamos haciendo Lo estamos rompiendo En todo Pero no es por casualidad Nadie nos está regalando nada Estamos trabajando cabrón Y ahí lo ven O sea por ejemplo Y son unas por otras En la tienda esta que les dije La tienda está bien chingona Fuimos Convivimos con un buen de banda Nos entrevistaron Nos tomamos fotografías Con todos los que se ganaron Como su lugar Lo anuncié en redes sociales Para que se lanzara la gente Y estaba bien contenta Las personas que fueron a ese lugar Como les digo La tienda estuvo cabrón Otra vez se agotó Los jerseys Solamente quedaban ya de niño Los del peluche Caligari Entonces bueno Conseguir un jersey ahora Del equipo Es un pedo Ya vendrán próximamente Digamos que la otra tanda Como se los digo Esa tienda está bien chida Entre las cosas que tiene Además de los uniformes Tiene un mural brutal cabrón Bien chingón un mural De la Kings League Pero ¿Saben dónde Aparecemos nosotros? En una esquina El logotipo de peluche Caligari En una esquina A la derecha Así en chiquito Y luego en medio Están dos güeyes Como pateando el balón Como disputando la pelota Y alrededor Aparecen algunos elementos Representando a los equipos Aparece un dios Representando al Olimpo Aparece un titán Para titán obviamente Aparece un cuervo Aparece un perro Que hace referencia A los parceros Pero adivinen ¿Quién no aparece? El peluche Caligari No hay un escorpión No hay un luchador No hay un wherever No hay un peluche Caligari No hay ninguna referencia Al peluche Caligari Entonces el mural Más chingón que he visto De la Kings Es ese De la tienda oficial Y no estamos nosotros Pero no importa Porque quien manda Son ustedes Finalmente quien haya decidido Ser a nivel creativo O a nivel directriz O lo que sea Ese mural Pues bueno Este Es su rollo güey No pasa nada La gente Al final del día Son los que deciden Si un chingo de presidente Se ponen de acuerdo Y empiezan a decir Uno tras otro Que mi uniforme está culero No importa Porque el que manda Es la gente Y quien se da cuenta Que es una pinche belleza Son ustedes Y entonces es el jersey Más bonito Y entonces Y en un pinche mural Hicieron un artista Super cabrón Todo este diseño Y entonces decidian Que tal o cual Logotipo va más grande Y unos van en la orilla Y otros van más al centro Y se hacen esas Esas referencias Para esas mascotas O esos elementos Que hacen justamente Alusión a los equipos Y deciden Que no está el peluche Caligari No importa cabrón Si ustedes decían Que somos puro Bla 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 Y que este Que los refuerzos Que te gustó No te gustaron Y que los rivales Están como tirándonos mierda Y diciendo Que a lo mejor No la vamos a hacer Y que El Shaggy Martínez Que Y que es queda Y que Ángel Reina Y que No importa Porque el trabajo De una pinche pretemporada Está detrás De todo mi equipo Y van Y meten el récord De goles De toda la jornada Uno Nadie metió Ocho goles Más que nosotros Y eso Se lo ganó Los jugadores Y por cada gol Lo anunciaron ahí Por cada gol Que metía cada equipo A los miembros del equipo Se les reparte una lana Entonces Los jugadores De mi equipo Porque la lana Es para ellos Nada más Los jugadores De mi equipo Fueron los que más dinero Ganaron En este fin de semana Porque metimos entre todos Ocho goles Otra vez Con tacos Ahí está Eso ¡Qué buena! ¡Curtado! Ahí está ¡Curtado! Entonces No importa Lo que diga la gente Esta es una de las De las Moralejas Que quiero dejar No importa Lo que opine la gente No importa Lo que digan Tus detractores No importa Que la gente Te diga Que no puedes O que no eres Lo suficiente O lo que sea Que te chupen un huevo Que te la pelen Y demuéstralo Teníamos mucha curiosidad Nosotros mismos Con todo esto Que estamos logrando Con todo esto Que pasó Del sold out De la Kings League El sold out Del jersey De los seguidores Que teníamos De los jugadores Que habíamos conseguido Pues bueno Ahora hay que demostrarlo En la cancha Y no mames Lo demostraron En la cancha Mis jugadores Se hizo una Una encuesta Acerca de los De los mejores jugadores De la jornada Uno Se hizo una lista Y bueno En esa lista Quedaron al final Se las estoy buscando Perdón que no vuelte a verlos Pero por ejemplo Quedaron Ervin Trejo de Cuervos Fran Hernández de Titán Tito Villa de Muchachos William Rojas de West Santos Edgar Álvarez de Parceros Y Shaggy Martínez Del Peluche Caligae Y adivinen que Ganó el Shaggy Martínez El mejor jugador De la liga El mejor jugador De esta primer jornada Es el Shaggy Así de pinche sencillo En la transmisión Estuvo Lozoya Y Esqueda Que son parte De nuestros jugadores 11 y 12 De nuestros cuatro Jinetes del Apocalipsis Los que jugaron Fueron Mauricio Y Shaggy Mauricio Ustedes no lo conocen Pero vieron las jugadas Que se aventaba Mauricio está muy cabrón Nuestros cuatro jinetes Del Apocalipsis Combinan experiencia Combinan fama Combinan calidad futbolística Y un equilibrio Que le dan al equipo Muy cabrón Y entonces cuando salió Lozoya También lo denostaron Y ahora que salió Mauricio Nada más porque no salió Antes no le hicimos Tanto ruido Porque esa era la intención Que fuera un jugador misterioso Y ustedes lo descubrieran Justamente ese domingo Pero vale madres No importa Si tenemos a Enrique Esqueda Que fue campeón del mundo Su 17 En esa primera generación Dorada Y no importa Si Lozoya No lo conoces tanto A Mauricio No lo conoces tanto O a Shaggy No te caiga bien No importa Estos cuatro jugadores Que elegimos para Reforzar a nuestro equipo Que de estos cuatro Nada más podrán jugar Cada jornada Dos de ellos Pues estamos bien contentos Con ellos Y estuvieron ahí Apoyando Y también sacando Sus comentarios Esqueda Tenemos una gran historia Con él Es el que explicó Las reglas del Super Soccer En su momento Allí con el Pelusa Caligari Se hizo canon Entonces han pasado Unas cosas bien chingonas Estuvimos aquí En mi estudio Haciendo como Esa previa Echándonos un café Y entregándoles Los uniformes También estuvo muy cagado Todo ese momento Y salieron un par de curiosidades Para que conozcan más A los jugadores Es un apodo de secundario ¿Por qué? Platícaselo al mundo Me llamo Alejandro A L De Alejandro Y lindo Por lindo El uniforme hermoso Dentro de las cosas chingonas Que también Se unieron en esta semana Es Volaris Tenemos en el patrocinador Short A Volaris Como parte De nuestros patrocinadores Oficiales Y es una chingonería Estar con ellos El escorpión dorado Hizo la presentación Listo Es hora de hacer la magia Esta es otra de mis propiedades Tengo ahí La gente de producción Saludos producción Este es patrocinador oficial Del Peluche Caligari Y ahí estará en el short de nuestro equipo Y estará apoyándonos en diferentes cosas Ya tenemos pláticas con ellos Estamos haciendo cosas bien chidas Y de repente También se juntó lo de la Kings League Y nos pareció una gran oportunidad Para extender todos los planes Que tenemos juntos Entonces Seguramente van a haber Muchas más cosas Del escorpión dorado Con Volaris Del Peluche Caligari Con Volaris Y de lo que siga Con Volaris Ah y también les tenemos Una sorpresa Ustedes Ustedes saben Tal vez No lo hayan notado Pero me maman las gorras Entonces Vamos a hacer un Hotbox Sí porque The Hat Club Es parte de nuestros patrocinadores Y vamos a hacer una gorra Edición especial Del equipo Que tenga que ver Con algunas referencias Del equipo Con algunas referencias Del escorpión dorado Con algunas referencias Que ustedes van a encantar Así que no se pierdan Los detalles Próximamente Pudimos regalar gorras Ese día Ahí me ayudaron Luca y Dan A repartir gorras Se las dimos ahí A la banda Que tuvo la oportunidad De asistir Al partido Y que estuvieron Echando desmadre Con nosotros Unas gorras Bien chingonas Muy muy chidas Ahí estuvo presente Mr. Cash Ahí en el micrófono Todo el tiempo Y es parte De nuestra familia Aquí en el Peluche Caligari Y en todo lo que estamos haciendo Desde hace mucho tiempo Por ahí salió la polémica Que aviento a uno de mis hijos Es que Con la pinche emoción Íbamos corriendo Y cargué a Dan En los hombros Y a Luca Con un brazo No mames Pero Luca Es un pinche monstruo Ya cargón Tiene 12 años Y está Ya me llega al hombro Entonces Estaba bien pesado Y en el trayecto Dije En algún momento Ya no me dio el brazo Y ya como que Según yo Lo dejé caer Pero íbamos medio corriendo Y entonces ya Como que se trampicó Y luego nos paramos Y seguimos ¡JUEGUE! Esto es para valientes Es el inicio Es el inicio Muchachos De una gran historia Y nos queda demostrar O sea Así es esto Y ni modo Esto es Como se los dije Esto es para valientes Ahora Pues todo eso que hicimos Pues no sé si decir Que fue lo fácil Aquí el pedo Ahora es repetirlo Cada semana Repetirlo cada torneo Repetirlo toda la vida Y así A esa presión Hemos estado acostumbrados Durante años El problema Se los he dicho muchas veces El problema no es que yo Haga una entrevista chingona O que tenga un video De un millón de visitas O de 5 millones de visitas O de 10 millones El problema es que lo tenga Cada mes Cada año Cada tanto Muchos momentos de mi vida Para seguir vigente Entre ustedes Y para seguir con El privilegio De su play El privilegio De su tiempo De su atención Ese es el pequeño Gran pedo Así que Nos tocan muchas jornadas Van a ser Son 16 partidos En total Si es que llegáramos Hasta la final Entonces bueno Llevamos la primera Final de 16 partidos Entonces vamos por más Esténse atentos Porque si este es Un anecdotario De edición especial Bueno muchachos Gracias por ponerme atención Gracias por darle play Gracias por seguirme En las redes sociales Y vamos por más Así que no se despeguen De todos los canales Recuerda que se está Transmitiendo los partidos De la Kings League Del peluche Caligari A través del Twitch De mi hermano Gaboreme Y de el peluche En el estuche Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Si quieren otro En el anecdotario Acá abajito En la caja de comentarios Comenten Que es lo que les gustaría Escuchar Nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Chau